Por favor, ubiquen en su libro esta página. Y bueno, como ustedes ya saben, las semanas pasadas estuvimos trabajando con un nuevo concepto, un concepto que es bastante simbólico dentro del área de la matemática porque se va a utilizar de ahora en adelante. Les comentaba que puede que no sea tan sencillo comprender el hecho de tener que hacer operaciones cuando hay una letra ahí. Puede parecer bastante extraño, pero no hay que olvidar que esa letra significa un valor que se desconoce y que es aquel que debemos calcular para saber entonces de qué nos estamos, o más bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en la clase anterior estuvimos revisando formas de resolver una ecuación de manera más mental, no tanto la parte procedimental y me parece que es más sencillo para ustedes así, porque ustedes están bien familiarizados con lo que son todas las operaciones de aritmética, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas y demás. De esa manera podemos irnos acercando poco a poco a lo que es un proceso de resolución de una ecuación. Y en ese aspecto vamos a profundizar más el día de hoy, ¿sí? Lo que vamos a hacer es practicar tratando de analizar qué es lo que estamos resolviendo, qué es lo que estamos haciendo en cuestión de qué procedimiento estamos siguiendo para resolver cualquier tipo de ecuación. Así que, bueno, en esta página 137 tenemos este recuadro. Dice, resuelvan las siguientes ecuaciones de la manera que prefieran. Ok, las que vamos a resolver aquí en conjunto para ir formalizando maneras de resolver una ecuación son las siguientes, la ecuación 1, la 2, la 3, la 5 y la 8. ¿Por qué elegí estas? Porque son las más completas. A partir de estas ustedes pueden resolver las tres que hacen falta o bien a partir de estas pueden resolver las que se van a quedar de tarea que más adelante vamos en eso. Así que, bueno, vamos con la número 1. Lo voy a ir resolviendo en conjunto aquí y voy a solicitar su ayuda, tal cual como siempre lo han hecho, como siempre han participado. La primera ecuación es 7x igual a 35. Ok, sabemos que 7x significa que hay 7 veces la letra x. Si nosotros lo dibujáramos en una balanza, siempre es algo así la balanza. ¿Eso qué quiere decir? Que de un lado hay 7 letras con el número x. Ahí están. Y del otro lado hay una pesa que vale 35 kilos. Así que debemos pensar, ¿qué número multiplicado 7 veces nos da el valor de 35? Perfecto. 5. x es igual a 5. Muy bien, Sofía. También podríamos poner en la solución dividir 35 entre 7 es igual a 5. Así es. Y justamente a eso iba. Cuando nosotros miramos que hay un número acompañando a la letra, de tal manera que ese acompañamiento significa una multiplicación, como en este caso 7x, quiere decir que hay 7 veces el número x. Entonces, para saber el valor, podemos 1, pensar qué número multiplicado por 7 nos da 35. O bien, dividir entre 7 ambos lados. Yo tengo esta ecuación, ¿ok? Entonces, si yo divido ambos lados entre el número 7, obtengo lo siguiente. En primer lugar, no estoy alterando el equilibrio porque las operaciones de división las estoy haciendo de ambos lados. En el lado que tiene a la x y en el lado que tiene al 35, ¿ok? No estoy alterando la igualdad, estoy respetando a esta, porque estoy haciendo esta operación en los dos lados. Entonces, me queda 7x entre 7. Bueno, esto es 7 entre 7. Los números se dividen entre sí mismos. 7 entre 7 me queda 1. 1 por x es 1x, tal cual. Después, 35 entre 7 ya me da el valor de x que me importa. Entonces, fíjense, en ambos procedimientos obtuve la respuesta correcta. Vamos con la ecuación número 2. En esta ocasión tengo x más 3 igual a 16. Ahora, este más 3 es diferente al 7 que teníamos en la ecuación anterior. Porque el más 3 quiere decir que hay una x del lado de mi balanza, si la representamos nuevamente. Aquí está mi balanza, aquí está mi balanza. De un lado tengo una sola x. A esa x se le está agregando o anexando una pesa de 3 kilos. Y del otro lado tengo una pesa de 16 kilos. Así que en esta ocasión no es que el 3 esté multiplicando a la x, porque no hay 3x. Lo que hay es una x a la que se le está sumando el valor de 3. Así que aquí, para resolver, nosotros tenemos que pensar. 13. Exactamente. El número que ha aumentado en 3 de 16, pues es 13. Maestra, yo creo que ya sé cómo es la operación. Andy, ¿cómo piensas que es? 16 menos 3 es igual a 13. Entonces el valor de x es 13. Muy bien. Es como lo trabajamos anteriormente con los dibujos. Para saber el valor de x, debo quitarle aquello que se le está agregando. Para que la x me quede solita. Entonces, quito 3 de un lado, pero también lo tengo que hacer del otro para respetar a la equivalencia. Entonces, esto me queda. x más 3, menos 3, es igual a 16 menos 3. En ambos lados estoy realizando la misma operación. Ojo ahí. Menos 3 y menos 3. Y entonces, solamente me queda la x sola, que equivale al valor 13. Excelente. Aquí está. x igual a 13 y también x igual a 13. Es correcto. En la 3 creo que es 5. En la x es 5. Sí, es 5. Pero las 4x equivalen a 20. Muy bien. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Mentalmente? Yo sí mentalmente. Muy bien. 4x menos 1 es igual a 19. Entonces, si le quité 1 y obtuve 19, pienso en un número que he multiplicado por 4. Ahora me dé 20. 5. Entonces, x es igual a 5. Muy bien. Maestra, de la ecuación 4, sé que no nos las ha pedido, pero ya saqué el resultado. Yo también. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el resultado? 1x es igual a 6. Y la 6 es igual a 36. 6. 6x es 6 por 6, 36. Disminuido en 4, sí da 32. Es correcto. ¿Ernesto, también a ti te dio? Sí. Muy bien, chicos. ¿Y resolví la ecuación 5? Igual yo. Chicos, ¿ustedes lo hicieron ayer o lo están haciendo ahorita? Lo estoy haciendo ahorita. La maestra se comprende. Ok. Vamos con la 5, entonces. ¿X a qué es igual? 36. 36. Muy bien. Un número que dividido entre 2 me da 18. Ese número es 36. Entonces, ustedes... Serían 1. Era 3, 1. ¿Qué pasó? Serían... En la 6 es 1. A todas, ya lo he hecho, ¿verdad? ¿1? ¿X es igual a 1? Maestra, este signito como de fracción es división, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos a una fracción, significa que la X se está dividiendo entre el número de abajo. Y luego lo suma con el otro número y te da la respuesta, ¿verdad? Así es. Entonces, 4. Este es el resultado de la ecuación 8. Este es 4, entonces. 4. Porque si una X es 4, lo dividido entre 2, me da 2 y más 3, 5. Así es. Muy bien. Esto es 4 entre 2. El resultado de la ecuación 8 es 6. X es igual a 6. X es igual a 6. 3 por 6 me da 18. 18 entre 2 me da 9. 9 más 5 es 8. Ya me revolví. Vamos con calma. Vamos con calma. Para la 8, 3 veces X dividido entre 2 y después aumentado en 5 es igual a 8. Así que primero vamos a quitarle ese 5 que está ahí. Si yo le quito el 5, entonces 3X entre 2, ¿a qué es igual? A 3. A 3. Bien. Entonces, 3X entre 2 me debe de dar 3. Ahora, ¿qué número dividido entre 2 me da 3? La respuesta es 2. Creo que la respuesta es 2 porque si 3 lo multiplico por 2 me da 6 y si lo divido entre 2 me da 3. Bien. Entonces, ¿cómo sería la operación? Ok, para realizar la operación es 3X dividido entre 2 es el número dividido entre 2 que me da 3 es 6. Entonces, 3X debe ser igual a 6, ¿no? Para que 6 entre 2 me dé 3. Luego, ¿qué número multiplicado por 3 me da 6? 2. Vamos quitándole todos aquellos números que son como accesorios a la X, ¿no? Como que la X está rodeada de varios números que nos van ocultando qué valores en realidad. Entonces, con las operaciones inversas nosotros vamos quitándole todo aquello que ella tiene para que al final nos quede solita. Siempre, ojo, siempre cuando nosotros tengamos que resolver una ecuación, chicos, la clave aquí está en dejar a la letra solita de un lado y que esté igualada a un valor numérico del otro. Una vez que lleguemos a eso, la ecuación está resuelta. Y bueno, aquí X es igual a 2, es correcto. Ahora, para saber si está bien o está mal nuestro resultado, podemos hacer un proceso inverso. ¿Qué significa? Bueno, ya tenemos a la ecuación, ¿no? Supongamos esta última, la ecuación 8. 3X entre 2 más 5 es igual a 8. Bueno, a ustedes les dio que X es igual a 2. Tomen el valor de X y sustituyanlo en las operaciones. En lugar de escribir 3X entre 2 más 5 igual a 8, escriban 3 por 2 entre 2 más 5 igual a 8. Vamos a hacerlo para que ustedes observen muy bien qué es lo que pasa. Fíjense, esta es mi ecuación original. 3X entre 2 más 5 es igual a 8. El valor de X es igual a 2. Se calculó. Ahora, voy a comprobar si este valor de X está bien. Porque puede pasar que nos dé algo incorrecto. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no está bien? Bien, este 2 lo voy a sustituir aquí. En lugar de escribir la X, voy a escribir el valor de X que me dio. Entonces, esto es 3 por 2 entre 2 más 5 igual a 8. Y hacemos las operaciones de este lado. 3 por 2, 6. 6 entre 2, 3 y 3 más 5 es igual a 8. ¿Lo que tengo de un lado es igual a 8? Pues sí, me quedo 8 de este lado igual a 8 del otro lado. Si la igualdad se da, X es correcta. Si al momento de sustituir nuestro valor de X nos da la ecuación, entonces, esa ecuación está bien resuelta. El valor de X está bien, es correcto. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, ¿y los demás chicos cómo van? Ale, Sofí, Shaila, Ale. ¿Cuál es repetirla? ¿Cuál, Sofí? La de cuando es X por 2 entre 2 más 5. Ah, ok. ¿Cómo se resuelve? Primero se hace la fracción y después al final se deja la suma. 3 por 2, creo que aquí lo puse bastante directo. Entonces, vamos a desarrollarlo un poquito más. 3 por 2, estos dos se están multiplicando. Otra cosa, es una aclaración bastante importante. Cuando estamos usando las letras en una ecuación y en álgebra, esto ya es álgebra, ¿sí? Ustedes saben que una multiplicación es con este símbolo, ¿no? La crucecita. 3 por 2. Cuando estamos usando letras, este símbolo ya no se usa porque nos podemos confundir. ¿Es una multiplicación o es una letra? ¿Es una X para la multiplicación o para la letra? Entonces, cuando hay unas letras en algunas ecuaciones o en algunos procedimientos, se usan otros símbolos para marcar a las multiplicaciones. ¿Qué símbolos son? ¿Se puede anotar? Entre paréntesis. Entre paréntesis. Así es. Se usan paréntesis. 3 por 2 es equivalente a escribir 3 por 2. O también, si quieren ustedes, escribirlo en los paréntesis a cada uno o al 3 nada más. Entonces, se usan paréntesis para denotar a una multiplicación y que no nos confundamos con la X. ¿Sí? Entonces, hecha esa aclaración, volvemos al ejercicio. 3 por 2 es 6. Entre 2 más 5 es igual a 8. ¿Resuelvo la división? 6 entre 2 es 3. 3 más 5 es igual a 8. Entonces, queda 8 es igual a 8. Ah, ya entendí. Gracias. Por nada, Sofía. Ok, chicos, ¿cómo van los demás? ¿Sí? Eduardo, Alberto. ¿Cómo van, chicos? ¿Ustedes dos? La que no entiendo es la ecuación 7. Ahorita la vamos a ver. Creo que es la ecuación 7. Ya lo hice. Las demás ya las entendí, pero la ecuación 7 es de mí no entender. No sé de dónde, pero sé que 7 se tiene que dividir entre 3. Creo que es 52 la x en la ecuación 7. Un número que dividido entre 7 de 3. A mí me dio 52 porque yo lo que hice fue 7 dividirlo entre 52, sobra 3 más 1, me da 4. Ok, pero ojo, la x se va a dividir entre 7, no al revés. ¿Qué número dividido entre 7 me da 3? ¿21? Entonces X es 21 No se ve tan complicado después de todo Claro chicos, el susto fue al inicio Me confundí, pensé que era Es que nos sobrepensamos demasiado Y luego me di cuenta de que era difícil Ok, y fíjense sin querer Pues ya hicimos todas Aunque no estaba planeado así Pero me da gusto que ustedes Estén atentos a ello Bien chicos Ahora ¿Hay alguien Que tenga alguna duda con alguna en específico? Se puede volver a resolver Se puede volver a explicar No pasa nada chicos Aquí estamos aprendiendo Entonces cuando se aprende Es poco a poco Le vamos agarrando Entonces no pasa nada si hay duda Bania, ¿alguna duda? No Ok Alex, ¿alguna duda? ¿Qué pasó Alex? Alex, sí ¿Qué pasa? A ver Alex ¿Cómo es que nos dio En la ecuación 3? No, en la ecuación 4 X igual a 6 Este, ¿la cuál? La 4 La ecuación 4 Aquí proyectada Aquí está La estoy señalando Pues X es igual a 6 ¿Cómo lo obtuvimos? Pues multiplicando ¿Qué multiplicamos? Pues este Ah ¿Y restamos? 6 X X Menos 4 ¿Qué restamos? ¿Cómo lo obtuvimos? Claro, porque no estás atento a la clase Alberto Ok, Alberto, muchas gracias Voy a estar atenta a ti Ok, Alex Primera llamada de atención Si vuelvo a ocurrir en la clase siguiente Te pregunto y no sabes Te voy a sacar de la clase Ok Muy bien, gracias Entonces chicos Alberto le está fallando un poquito el internet Así que de todas maneras estoy bien atenta Bien, si no hay dudas con alguno de estos chicos Nos quedan unos minutos para que ustedes puedan avanzar en la tarea que queda Ojo, esta se va a entregar Sí, se va a entregar el día de hoy en el apartado correspondiente Y les queda para realizar la tabla de abajo En la misma página 137 La tabla marcada con el número 2 Dice Para hallar la solución de las siguientes ecuaciones Apliquen lo que ya saben sobre la resolución de ecuaciones de primer grado Y comprueben sus resultados Ustedes ya saben cómo comprobar Justamente es Una vez que hallan o calculan el valor de la X La sustituyen en la ecuación Realizan las operaciones A ver si da o no da ¿Sí? Ok Para esa tabla Yo tengo marcado aquí Que ustedes realicen Incluso aquí tengo la nota Aquí está Página 137 ¿Qué ejercicios van a hacer? Ejercicio Marcado con el 1 El 3 El 4 Y el 5 Si quieren hacerlos todos chicos No hay ningún problema Pueden hacerlos todos Pueden empezar adelantando esta tarea Para que en la tarde Pues tengan menos cosas por hacer Ustedes pues Me tienen aquí Y entonces En lo que van avanzando Podemos ir comentando los resultados La comprobación Ya tengo la respuesta de la primera Pero la comprobación Me revuelve Ok La comprobación de la primera Vamos a ver Vamos a hacer un espacio aquí Para que nos dé el resultado ¿Cuánto te dio la primera? X es igual a 7 Ok Ese fue el resultado La ecuación que tenemos es 5x más 3 Igual a 38 Muy bien Lo que tenemos que hacer para comprobar Si el resultado está bien Si el resultado está bien Es decir Si x de verdad vale 7 Entonces Es sustituir En lugar de colocar a la letra Como ya sabemos cuánto vale Escribimos otra vez la ecuación Pero con el número Que calculamos 5x7 Más 3 Igual a 38 Entonces Multiplicamos primero Y después sumamos 5x7 35 35 35 Más 3 De 38 38 Así es Entonces Se cumplió 35 más 3 Efectivamente Es igual a 38 Entonces La respuesta Es correcta X Tiene un valor De 7 Yo nada más tengo la duda Es la de la ecuación 7 7 más 5x Igual a 17 Ok Vamos a escribirla aquí Es la ecuación 3 Es 7 más 5x Igual a 17 ¿Cuál es la duda Sofía? No sé cómo Cómo hacer que La respuesta Que me dé De 17 Yo creo que Casi cómo maestra Maestra ya resolví La ecuación 3 A ver chicas Cómo lo hicieron Maestra ya terminé todo Ya resolví La ecuación 3 4 5 Y 1 Vamos a ver Ale Cómo hiciste la ecuación 3 En la ecuación 3 Yo le Resté A 17 7 Me quedan 5 Y Dividí 10 Entre 5 Lo que me dio 2 Ok X es igual a 2 En la 4 Es X Igual a 4 Ok Vamos a revisar Antes de pasar a la 4 Vamos a terminar con la 3 Ok Sofía Vamos a ver Aquí 7 se está sumando con 5x Y el resultado nos está dando 17 Vamos a ver El resultado es el mismo Es 17 Entonces me parece que de esta manera es más claro ¿Qué número aumentado en 7 me da 17? 10 Luego 5x entonces equivale a 10 Si le quitamos el 7 a ambos lados Menos 7 y menos 7 Vamos resolviendo la ecuación para la x 5x es igual a 10 Ahora pensamos ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? 2 X es igual a 2 Creo que para la comprobación sería 2 por 5 es igual a 10 Más 7 es igual a 17 Así es Así es La comprobación así quedaría Primero hacemos la multiplicación 5 por 2 10 Luego le sumamos 7 Y esto efectivamente me da 17 Así que el valor de x Está bien X Si es igual a 2 Sofí ¿Sí quedó? Maestro Creo que ya terminé todo Yo creo que maestro ya terminé toda la tabla Muy bien chicos Conforme vayan entregando los pueden ir anexando a Classroom Maestra a la 4 no hay que hacerla A la 4 Sí Hay que hacer la número 4 Me parece que Ernesto ya nos había compartido que él ya la había terminado Ernesto a la 4 ¿Cuánto dio? 4 X es igual a 4 Sí Vamos a comprobar si es correcto En la ecuación x está dividiendo entre 3 Si nosotros dividimos 4 entre 3 y a esto le sumamos 8 El resultado nos da 20 Sería 20 menos 8 que es igual a 12 12 entre 3 es igual a 4 Entonces para la comprobación lo hacemos el revés 4 por 3 es igual a 12 Más 8 que es igual a 20 ¿No? Ah ok Aquí ustedes La x se está dividiendo No se está multiplicando ¿Ok? Entonces vamos a ver que está pasando acá Ustedes la están multiplicando por 3 No dividiéndola Entonces ahí está el error Estoy de acuerdo con que le quitemos el 8 Para saber que número dividido entre 3 me da que cantidad X entre 3 me debe de dar 12 12 12 ¿Qué número al dividirse entre 3 me da 12? 4 4 4 4 entre 3 me da 12 No, me da 12 No Tendría que ser 12 Tendría que ser 12 entre 3 12 entre 3 les da 4 12 entre 3 les da 4 Pero aquí dice que te de 12 No que 12 le divides entre 3 Así es Así es Basta 36 36 Sí, ¿qué pasó? Yo ya hice la 6 La 6 ¿Cómo quedó la 6? Eduardo Por 10 La 6 X es igual a 10 Lo multiplico por 10 Y le sumé los 6 Y me dio la misma cantidad El resultado Muy bien Es correcto 10 por punto 5 es 5 5 más 6 es 11 Está bien La operación de las 6, ¿cuál es? A ver chicos, vamos por paso En la 10 Se está multiplicando el número por punto 5 Entonces ahí hay que pensar ¿Qué número multiplicado por punto 5? Me da 5 10 X es igual a 3 Entonces en la 6 X es igual a 10 Bien chicos Ya se nos va a acabar el tiempo de sesión Así que pueden ir ustedes terminando esta tarea La vamos a revisar con mayor profundidad el día lunes Así que vayan avanzando lo que puedan Y bueno, cuídense mucho Que tengan un bonito fin de semana Y hasta luego chicos Gracias 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 Gracias.